Como cada día, y desde que cientos de miles de refugiados ucranianos empezaron a llegar a las diferentes estaciones de trenes de Polonia, decenas de voluntarios se hacen presentes a diario para ayudar en lo que sea necesario. Tal es el caso de Jakub Wojtek, de 27 años, y quien vive en la ciudad de Cracovia, el cual, desde el pasado 6 de marzo, se encuentra colaborando con Caritas, repartiendo artículos de aseo personal a quienes lo solicitan. Hola, mi nombre es Kuba, soy voluntario de Caritas. Tengo más de una semana de estar aquí. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, buscaba una manera de ayudar a la gente. Y por eso es que me apunté aquí, para dar algo de mí. Todas las cosas que tenemos aquí son donaciones de gente normal, de familias polacas. Recibimos algunos paquetes del extranjero, principalmente de Alemania, de Italia y de diferentes países. Y todo lo que ellos dan, lo dan de corazón, y después nosotros lo entregamos a la gente que lo necesita. Jakub afirma que estará colaborando como voluntario durante el tiempo que sea necesario, pues, hay que ayudar a los ucranianos en estos momentos difíciles que están viviendo, asegura. Al igual que Jakub, Anita Costana es voluntaria en la estación de trenes de la ciudad de Cracovia. Ella afirma que hace más de dos semanas, y por el tiempo que sea necesario, se abocará a la estación de trenes con el único propósito de pintar una sonrisa en el rostro de los niños recién llegados. Hola, soy Anita Costana, man 31 años, soy de Cracovia. Tenemos casi dos semanas de estar llegando a la estación de trenes. Aquí lo que hacemos es que le damos a los niños juguetes, les pintamos las caras, les damos dulces, balones, globos. Intentamos hacer que su arribo a la estación sea agradable. En nuestro tiempo también tenemos nuestra propia empresa y trabajamos como animadoras en eventos infantiles e intentamos ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Para la mayoría de madres ucranianas, el gesto de personas como Jakub y Anita es realmente increíble. Para los voluntarios, es simplemente su deber. Desde la estación de autobuses de la ciudad de Cracovia, este ha sido un informe para la prensagráfica.com de William Perez.